Siendo el día lunes 27 de marzo de 2023, a las 9.30 horas, doy la bienvenida a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional ADQLPN 004-2023 para la adquisición de un kit de fotogrametría. A continuación pido a nuestro secretario técnico, licenciado Héctor Gómez, tome lista de asistencia, por favor. Ciudad Anelma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudad Ano José de Ilesú Reynoso Flores. Presente. Ciudad Anoza María Rubalcaba Quijas. Presente. Ciudad Ano José de Ilesú Landeros Cortés. Presente. Ciudad Ano Héctor Gómez Martín. Presente. Bien, habiendo acuerdos, son malos los acuerdos que en esta Junta Aclaratoria se tomen y por lo tanto damos por iniciada esta Junta Aclaratoria y les cedo el uso de datos para que nos comuniquen que si hubo preguntas, quise saber. Se notifica que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Declaraciones de la presente licitación, no siendo obligatoria para presentar sus propuestas el próximo viernes 31 de marzo del 20.23. Bien, habiendo este señalamiento, en el cual no es de obligación y los poderes decidieron no participar, vamos a proceder a la redacción del acto firma de la misma. Retomando esta Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQLPN 004-2003 para la decisión de un kit de fotogrametría, tenemos lista el acta para los cuantos del secretario técnico de lectura de la misma. Siendo las 9.30 horas del día 27 de marzo del año 2023, en la sala de la Junta de la Dirección de Probabilidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 214, local 7, Colonia Centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales en las Naciones y Contracciones Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contracciones Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQL-LPN-004-2023 para la adquisición de un kit de fotogrametría, estando presentes los servidores públicos integrantes del Comité de Adquisiciones. La bienvenida estuvo a cargo la Presidenta del Comité de Adquisición de la Regional María Hernández García Gómez, quien consideró el uso de la oferta del Secretario Técnico, Héctor Juan Martínez, cual informa a los integrantes que no se recibieron promisos al correo institucional, ni de manera presencial como se estipula en el artículo 163, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en las Naciones y Contracciones Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como las bases y como cartel de la presente licitación. Siendo las nueve treinta y siete horas, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la Licitación Pública Nacional ADQL-LPN-004-2023, asentando que los interesados podrán presentar las propuestas el próximo viernes 27 de marzo del año incursos en punto de ordenar 30 horas en la establecimiento de la sala de juntas ubicadas en la Avenida Matamor, número 814, local 7, Colonia Centro de Paquetlán, de Morales, Guzalisco. ¿Están de acuerdo con el acto del acto? ¿Tiene alguna oración? ¿Ese es el momento? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces les pido levanten su mano para aprobar. Está aprobada por un mínimo. Está aprobada por un mínimo. Está aprobada por un mínimo. Está aprobada por un minuto. Un minuto. ¡Vamos cortos! ¡Vamos cortos! ¡Vamos cortos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.